La Torre de Courser Panamá 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 Ahí viene el señor Daniel Barba, el cerrado de Daniel Barba, tiempo, el tiempo del señor Daniel Barba, Daniel Barba, José Luis Mendoza. ¡Abramos a Daniel Barba, José Luis Mendoza! 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 ¡Abramos a Daniel Barba, Daniel Ciguelo, es justo ya para el cruce! ¡Ago tuvieron de perfecto mecánicos! ¡Abramos a Daniel Barba, José Luis Mendoza! ¡Abera al cabo! ¡A toda máquina conmigo el señor, José Luis Mendoza! ¡No problema! ¡Viene el señor Barba alcanzándolo! ¡Abramos al señor Barba! ¡Abramos al señor Barba! ¡Abramos el señor Barba de la chorrera! y la rebate señor Barba José Luis sigue con problemas ahí es señor ahí es Barba con problemas también vamos Carlos ahí es Carlos ahí vemos ambos carros con problemas el señor Daniel Barba más adelantado que José Luis Mendoza una huya para mujer arranca el señor Daniel Barba José Luis va a ser uso de la máquina el señor José Luis ahí viene Daniel Barba Daniel Barba tiempo